Bueno, acá estamos haciendo una entrevista a San Martín de Porres A ver San Martín de Porres ¿Qué milagro para este mes? Yo de blanco, yo de blanco Allá Estamos de mes morados, de mes morados Cintia, ¿qué se siente saco San Martín de Porres? Una alegría Una alegría, una alegría Y acá tenemos otra parejita más, a los novios A ver, estimado Luis ¡Suéltame, suéltame! Oye, Luisa, Luis ¿Tienes apreciaciones sobre el aniversario de la suda pastoral? Estás bien acompañado Feliz, feliz, feliz Feliz Y Anet, dime Muy feliz y muy contenta por usar esta parroquia y con Mojana Ah, chévere, chévere, chévere ¿Dónde está la otra pareja? ¿Dónde está la otra pareja? ¿Dónde está la otra pareja? Hola, Lice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué se siente tal con un huaype? Ella es pastora, ella es pastora, pastora Ya que sabemos que hace una labor pastoral ¿Qué apreciaciones de estar acá con mi estimado el cabezo de huaype? Ah, los cinco mentales Y con ustedes, la pareja de la confirmación La pareja de la confirmación, el once ¿Cómo va? A ver, Antonio, a ver, ¿qué apreciaciones sobre este aniversario? A ver, ¿dónde está la otra mitad? Yasmín, Yasmín ¿Qué se siente tal con una persona que piensa que las mujeres son guiones? Bueno, bueno, eso fue un comentario de toda la pareja Y acá está el soltero de... Ahorita se mantiene el soltero desde que estoy acá en la capilla Nunca me podrán casar ¿Qué apreciaciones, mi hermano? ¿Sabe qué? No van a ser mi cuñado ¿Qué? No van a ser mi cuñado